La verdad verdadera es que nuestro comandante está en batalla, lo hemos visto al día de ayer, lo actualizamos ampliamente sobre cómo nuestro pueblo va avanzando, cómo se van consolidando los pasos del poder popular, del gobierno en la nueva etapa, de las fuerzas políticas, de la revolución, de las distintas instituciones, de los planes, preguntó sobre aspecto al compañero Rafael Ramírez, a cada uno su elemento, pudiéramos decir que nuestro comandante va remontando la cuesta, va avanzando y eso a nosotros lo que nos llena es de una gran felicidad desde el punto de vista humano, pero también de una gran felicidad patria.